Entonces muchachonas, por aquí está Jocelyn, porque no la habían visto. Ah, el video anterior de la bofeja fui yo. Entonces ahí está ella, y están las demás muchachas. Y como lo prometido de deuda, vamos a enseñar los preparativos para hacer los pastelitos y las enchiladas. Aunque para hacer las enchiladas y los pastelitos se ocupan. Vamos a mostrar. La masa se puede ocupar para allá. Ajá, entonces ahí vamos a empezar con Ángela que trae lo más principal. Va, Ángela trae la masa. La masa, aquí está. Aquí trae algo con lo que la vamos a preparar. ¿Y la vas a preparar ahorita? Sí. Vale. Ahí cada quien se encargo de traer algo. Ajá. A cada una nos... Bueno, a la Stephanie le habíamos dejado alguien encargado, pero como de un ratito preparamos las cosas, entonces este... Perdón que te interrumpo. Vamos a decir que las enchiladas llevan aguacate. Pero ayer pasó un verdurero. Típico de los verdureros, le llevamos la papa, que la sandía, que el de todo. Melón, que la piña le llevan. No, a las horas de las horas no llevan nada. No, es que sí, este... Bueno, ahora creo que pasa otro, pero no sé. Ajá, va a pasar bien tarde. No se preocupa que llevan a libre acción. Y como esto fue así planeado, de hecho, y todo otro, porque no pudimos salir a comprarlo. Sí, entonces este... No, a mí también me pasó algo por ahí, que... Bueno, a mí me... ¿Qué pasó mejor? A mí me tocó preparar el repollo. Entonces, como ya en la tarde, este, decidimos hacer esto, igual no podíamos salir a comprar. Entonces, este, mi mami había ido a la iglesia, y le dije yo, mami, pase allá a la tienda, y decía, hay repollo, y me trae uno. Váyame. Y no había. Entonces, le llamé a David, que me trajera un repollo. Y me dijo, como él andaba, este, entrenando, bueno, jugando pelota, este, al rato me contestó y me dijo, vaya, me dijo, ay, te lo voy a ir a ver si hay. Y en eso, pasó un verdurero. Y dije yo, mejor me aseguro, mejor lo compro, que es más seguro, a que no vaya a ver en la tienda, porque a veces también en la tienda se termina. Entonces, este, entonces, yo le mandé un mensaje a David, que ya no me lo trajera porque ya había comprado uno y yo, había pasado un verdurero. Entonces, este, David me lo trajo. Y se me juntaron dos repollos. Pero si quieres hacer pastelitos después. No, pero lo bueno que el repollo no, no se arruina, pues, este. Lo preparaste. Ajá, ajá. Pero lo tenés ahí también. Sí. No, no se arruina tan fácil. No, fíjate que nosotros, por el chalet de la escuela, entonces en la casa siempre se mantenía repollo. Y fíjate que, bien curioso, porque cuando la Vicky hace repollo, saber en qué estará, porque lo mismo, o sea, lo que le echas es lo mismo, va este, zanahoria, cebolla, la juguita comiendo, orégano, orégano, o tal, lo mismo. Y fíjate que cuando la Vicky hace repollo, vieras como dura, 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 o sea, que no se siente, porque hay un repollo que se le siente más. Y fíjate que cuando mi mami lo hace, como a los tres días ya no se siente, ya no es muy agradable el olor. Sí, a nosotros, a nosotros, no, a nosotros nos pasaba ahí, este, en la casa. Gracias, chulo. Que hay unos traían algo que se nos había quedado. Ahí en la casa lo que pasa es con las tortillas. Si mi mami hace las tortillas, bueno, a veces hacemos tortillas para el almuerzo, y para el siguiente día todavía hay. Cuando no la guardábamos en la refri, a mi mami para el desayuno del siguiente día ya no estaban buenas las de mi mami. Las de tu mamá. Ajá, y las de la Jessica y las mías, sí, hasta para el almuerzo del segundo día siempre estaban buenas. Y las de mi mami siempre se les arruinaba. ¿Y en qué será eso? Ajá, a saber. Sí, me he preguntado. He escuchado decir, no sé si será cierto, la verdad. A veces dicen cuando pasa eso es porque la mano es muy caliente. Ajá. Y entonces, por lo caliente de tu mano, entonces el siguiente día se arruinan más rápido. Se arruinan más rápido. Ajá. Sí, pero, ajá. No puede ser. Las malas leyes. Y las tuyas con los Samuel. No, fíjate que sí, eso es algo bien curioso porque imagínate, o sea, repollo no lleva, digamos, que no se, no se, como te dijera, no lleva ni agua hervida. Ajá. Sí, porque, ajá, porque las cosas que van cocidas tienen que estar en la refrigeradora. Ajá. Porque si no, ajá, porque si no se arruinan más gente. Sí. Pero el repollo a la vigía es como un... Ajá. Es que sí le queda. Es que a saber en qué estará eso, pero... Frijolitos a la tía Luz. Ajá. La tía Luz hace unos frijolitos tan ricos. Ajá. Sí, bastante. A mí se me quedó mamita. Ajá. No, porque yo tengo, yo tengo el secreto. No, porque siempre... No. No le pongas todo lo que le pone tu mamá o, digamos, la vigía. Siempre hay algo que te pongas. Hay algo. Ajá. No, ¿saben qué? Este, hay personas que dicen yo le pongo un secreto. Ajá. Este, y así el secreto... Eso me... Va, el secreto supuestamente solo es de uno y hay bastantes personas que dicen yo le pongo el secreto y es lo mismo. Ajá. El secreto está bueno. Pero por ahí a mí me han dado un secreto para los pastelitos, para que queden tostaditos. ¿Va? Va, para que vean. Se supone que es secreto, lo que uno no lo tiene que decir, pero la mayoría de personas ya lo sabe. No lo sabe. Entonces, a saber... Ajá. Sí, quizás no lo tiene que decir uno. Ay, el secreto para las pastelas. Hay varios. Miren, el secreto para que todas las comidas queden ricas es hacerlo con cariño. Ajá. Con amor. No, o sea, porque también con cariño. No, porque también con cariño. Imagínate cuando alguien, cuando alguien cocina con una cama. Sí, la verdad que sí, o cuando le dan a uno las cosas con gran voluntad. La verdad que se sienten tan ricas, pero cuando a uno de mala gana le regalan algo o algo así. Ajá. No me sentía bien porque hay días que uno no se siente bien. Sí. Sí, pero no la pude mover. Ay, ajá. No la acomode bien. Entonces, este, me puse a cocinar, a preparar almuerzo. Y mira, yo no le sentía sabor a la comida. Y yo, ¿por qué? Y por qué? O sea, yo siempre hago esa clase de comida. Y ese día no le sentí ningún sabor. Ajá. Yo pienso que porque andaba de mal humor. Sí. Así pasa a veces porque uno no está haciendo las cosas de buena forma. Por eso uno ni le siente, ni le siente el sabor, pues. Ajá. Ni le da el toque que uno le tiene. Sí, es cierto. O igual a mí me pasa que a veces si yo cocino, digamos, hago pollo guisado, hago pollo en sopa, algo así. Este, yo no puedo comer tranquila. Siento que muy rápido me lleno. Mira, otra cosa que yo, yo, es bien raro. Yo cuando cocino, en la casa, digamos, cuando hago banquete. No, mira, yo a veces estoy cocinando algo. Y yo no pruebo, o sea, hay quienes que siempre están cuchareando. Eso es mi problema. Ya sé, ya sé lo que vas a decir. Mira, que cuando vengo a comer, yo, ay, qué rico, ay, emocionada, ya estoy herviendo me comiendo. Y cuando voy a ver, nadie te dé hambre. A mí se me quita el hambre cuando estoy cocinando. O igual, no, igual hay personas, igual hay personas que, digamos, si hacen arroz frito, ahí están probando que quede bien de sal, que quede bien de consomé, va de probar y probar. Yo nunca, nunca lo pruebo. Y a mí, o sea, yo siento que el sabor le queda bien. Le queda bien. Ajá, lo dejo bien. O sea, yo siento que ya tengo el... Ajá, el tantello. El tantello. ¿Qué va a decir? ¿Qué me queda viendo? El tantello. El tantello. No, pero a veces uno se pone a probarlo porque uno piensa, ay, que quiero que quede rico más y va a comer toda la familia. O alguien importante. Cuando uno cocina solo, o sea, tal vez no probar ni nada porque solo vos se lo vas a comer. Pero imagínate, para todos. Lo único, lo único que quizás, que quizás yo sí pruebo es cuando hago sopa de pollo. ¿Entonces? No, pero el pruebo la papa o si le echo whisky, lo que le eche, eso. Ajá, sí, igual para ver si, porque si lo dejas duro, ahí es el problema. Nadie se lo va a querer comer. Pues sí, muchachos, que les enseñe los ingredientes. Se nos fue el video y pasamos puras loritas. De hecho, sí, por favor. Ahí está preparando la masa y se le pone... Bueno, la pueden llamar achote, condimento, como quieran. Colorante. Colorcito, dicen. Pueden ponerle colorcito a la masa. Allí se le agrega el... Consomé. Ajá, se le pone consomé también. Y que la masa, ajá, y sal, para que la masa quede, este, coloradita. Para que la masa... Para que la masa agarre colorcito. Y de consomé y sal, para que tenga un sabor rico. Y ya fritas, quedan más ricos. No, preguida. Hay el gusto de cada y quien, cuando le ponen de condimento y todo eso. Sí, es cierto. Porque hay personas que no les gusta mucho. Ajá, no les gusta muy cargado. Bueno, entonces... Sí, es cierto. Entonces, muchachonas, en el otro video vamos a mostrar ya cómo quedó la masa. Y vamos a seguir mostrando los ingredientes. ¡Regresamos! 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 ¡Regresamos!